Antes de comenzar con el tema de este vídeo quiero que sepas que esta semana voy a estar subiendo vídeos cortitos sobre la nueva Playstation donde trataré varios temas interesantes como la potencia de la CPU, la GPU, el disco duro, el ray tracing y el precio. Daré datos fiables y también mi opinión al respecto, por tanto si te interesa estos temas suscríbete al canal así podrás verlo en cuanto lo publique, además de que me ayudas a que el canal crezca. Ahora sí, comencemos. Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Yo bastante emocionado, espero que tú también. Hoy te traigo un vídeo para debatir un poquito, pues te voy a decir por qué creo que se mostrará la Playstation 5 en este año 2019. Además, hablaré de algunos posibles nombres para dicha consola, pues de momento no se ha confirmado el nombre, aunque yo me refiera en este vídeo como Playstation 5. Lo primero y más importante, ¿por qué creo que se mostrará a finales de 2019? Simple, porque la nueva Xbox se presentará en el E3 de este año, la feria que tiene lugar en junio. Sony no hará ninguna conferencia, pues va a esperar a ver el producto del contrincante y así hacer lo que hizo con Playstation 4 respecto a la Xbox One, que es mejorar la consola y ajustar el precio. Por tanto, ya que el año pasado no hubo Playstation Experience, evento en el que Sony muestra algunas novedades, a finales de este año sí habrá Playstation Experience para mostrar la nueva consola, la cual debería ser algo mejor que la Xbox. Ya luego, en el E3 de 2020, se mostrará con todo lujo de detalles, junto con grandes exclusivos como God of War, The Last of Us 2 y Death Stranding. Además, ¿qué es lo que acaba de hacer Sony un mes antes del E3? Pues primero, sacar Dreams, un videojuego que a la vez es una especie de taller para quien quiera introducirse en el diseño de juegos, donde podrás editar y crear diferentes videojuegos. De momento, ha salido como Early Access. Además, Sony también ha confirmado la existencia de una nueva consola. Con todo esto, lo que quiere hacer es que se hable de Playstation y no del E3 o de la futura Xbox. No sería de extrañar que días antes del E3 se confirmaran nuevos detalles de la consola o incluso unas nuevas gafas de realidad virtual. Una vez dicho esto, miremos hacia atrás un poco para confirmar esta teoría. A ver, el principal competidor de Playstation es la Xbox, eso está claro. ¿Y quién de los dos está ganando? Bueno, pues allá en el E3 de 2013, ambas consolas fueron presentadas. Primero la Xbox y luego la Play 4, donde esta última era más potente y barata. Si encima le añadimos los exclusivos, es normal que Playstation ganara y se consolidara. Cuatro años más tarde, o sea, finales de 2017, sale la Xbox One X. Una consola más potente que la PS4 Pro y que sí cumplía más o menos el jugar a 4K. Además, contaba con un lector Blu-ray 4K. Pero ojo, esto no se queda aquí, sino que además tiene retrocompatibilidad con las anteriores consolas y un servicio estilo Netflix, pero en videojuegos. Vamos, el Xbox Game Pass, que por una cantidad mensual o anual, te da un acceso a una biblioteca de videojuegos. Y no precisamente antiguos, sino muchos disponibles desde el día de lanzamiento. Ah, se me olvidaba. Y es compatible en PC. Con todo esto, el reinado de Sony iba cayendo en picado. Debía actualizarse. Y eso es lo que está haciendo ahora. Hace poco más de un mes, se estrenó en España el PlayStation Now, un sistema similar al Xbox Game Pass, donde se tendría acceso a una biblioteca de juegos de Play 4, Play 3 y Play 2, tanto disponible en Play 4 como en PC. Sony está aprendiendo de los errores de los dos últimos años. Ahora tiene varios objetivos. Uno, hacer que la nueva consola sea mejor que la Xbox. Por ello, es lógico que quieran conocer antes cómo sería la contraria, para así superarla. Dos, que sea retrocompatible, algo que ya se ha confirmado. Tres, tener buenos juegos exclusivos en el momento de lanzarla. Y cuatro, que tenga 4K real, que ahora sí que es posible según los datos proporcionados, y que hablaré en el próximo video, seguramente mañana. Una vez dicho todo, pasemos al posible nombre de la consola. Lo obvio es pensar que se llamará PlayStation 5, pero si ya se ha confirmado la existencia de la consola, y no el nombre, hace pensar que se llamaría de forma diferente, ¿no? ¿Y si se llamara diferente, qué podría indicar? El secreto está en la actual generación. En esta, tras el lanzamiento de Play 4, salió la Play 4 Pro, que es una revisión, siendo algo más del doble de potente que la Play 4. Además, tanto Sony como Microsoft apuntaban que las generaciones de consolas como se conocía, terminaba y ahora habría actualizaciones, revisiones, de dichas consolas. Eso no creo que se haya perdido, y no sería de extrañar que la nueva consola de Sony se llamara algo así como PlayStation 4 Ultra o algo parecido, aunque también podría llamarse, no sé, PlayStation V, ahora que está de moda el poner números romanos. En fin, espero que te haya gustado el video. Recuerda dar tu opinión y teoría, además de suscribirte al canal, para no perderte los próximos videos que serán más oficiales y menos teóricos. Un saludo y hasta más ver. Adiós.